La laguna de las plantas Merezco, merezco más, pero contigo me conformo Merezco, merezco más, y eso que no soy vanidoso Merezco, merezco más, pero contigo me conformo No me gusta presumir, pero a todas me las controlo Yo no sé si sea mi suerte, el tígote de galán Si todas quieren conmigo, no me les puedo negar Pero tú eres otra cosa, te quiero y no sabes cómo Merezco, merezco más, pero contigo me conformo Merezco, merezco más, pero contigo me conformo Aunque sea contraria Si no Tú eres mi suerte, eres el tígote de galán Merezco, merezco más, pero contigo me conformo Merezco, merezco más, y eso que no soy vanidoso Merezco, merezco más, pero contigo me conformo No me gusta presumir, pero a todas me las controlo Yo no sé si sea mi suerte, el tígote de galán Si todas quieren conmigo, no me les puedo negar Pero tú eres otra cosa, te quiero y no sabes cómo Merezco, merezco más, pero contigo me conformo Merezco, merezco más, pero contigo me conformo Merezco, merezco más, pero contigo me conformo Merezco, merezco más, y eso que no soy vanidoso Merezco, merezco más, pero contigo me conformo No me gusta presumir pero a todas me las voy solo